La hija del desaparecido opositor de la gestión regional, Fiorella Nolasco Blas, mencionó que se encuentra satisfecha de la división que ha tenido del informe de la Comisión Ancash por parte del mismo congresista, Mesías Guevara, a pesar que existen muchos detalles más que esclarecer. Sin embargo, Nolasco considera que las principales cabezas de la red de corrupción están en el informe. En realidad, todavía no, como pueden ver, recién nos han entregado el informe, yo tengo un CD, me han hecho entrega del informe, voy a recién revisar, como ustedes han podido ver, son muchos los folios y muchas las páginas de cada folio de anexo que tiene este informe, pero hasta donde yo he podido conversar con el señor Mesías Guevara, que fue el mes pasado, el 19, que estuve en la capital, en Lima, estuve en el Congreso, conversé con él y por lo poco que me pudo dar alcance en ese momento, está conforme y yo me siento conforme con lo que hay. Claro que hay mucho más que expandir, hay mucho más que investigar, eso es verdad, ellos tal vez no lo pueden abarcar todo, pero hasta donde han abarcado, que son las, se podría decir, cabezas principales, mayores y menores de toda esta organización que ha habido dentro de nuestra región de Ancash, creo que están aquellos que deberían haber estado hace mucho tiempo, eso quiere decir que el señor Mesías Guevara y la comisión se ha hecho en realidad su trabajo. Ahora Nolasco Blas considera que el cumplimiento de la justicia queda en manos de los jueces y fiscales, a pesar de la desconfianza aún latente en el sistema judicial, sin embargo confía en que esta vez la justicia hará pagar las penas correspondientes a quienes han cometido actos de corrupción. Ahora depende tanto de los jueces, los fiscales que vayan a ver, pues, ¿tienes confianza en ellos? En realidad la desconfianza sigue latente, como ustedes pueden ver acá, principalmente en Ancash, la situación de la fiscalía y el Poder Judicial sigue de la misma manera, al igual que en el Ministerio Público, pero estamos esperando que el Estado, después de la reacción que hemos tenido como ancallinos, por todo lo ocurrido, vayan a cumplir su labor en realidad y hagan la labor de justicia que tantos estamos esperando y que aquellas investigaciones que ahora están pidiendo la comisión del Congreso en realidad se lleguen a realizar y se lleguen a pasar más investigaciones y a pretensiones de dudosa si han tenido o no participación, sino también se les hagan pagar por lo que han cometido. Fiorella Nolasco comentó, además, que a raíz de las investigaciones por el asesinato de su padre, Ezequiel Nolasco, se han iniciado también pesquisas con respecto a otros asesinatos ocurridos dentro de la gestión de Álvarez Aguilar, como el asesinato de José Luis Sánchez Milla. Bueno, miren, yo no les puedo abarcar todo, pero lo que he podido conversar con el fiscal que tiene a cargo el caso de mi padre, a raíz del asesinato de mi padre es que se está investigando también el asesinato del señor Sánchez Milla. Como les digo, la comisión está investigando autoridades, autoridades de poder de justicia, autoridades de cargos públicos que han cometido los actos de corrupción, entre otras cosas, y que han participado dentro de esta organización criminal y mafiosa dentro de nuestra región de Ancash. Pero la fiscalía que está investigando el crimen de mi padre, está investigando a raíz de su crimen, está tratando de ver cómo empezó todo esto, cómo empezaron las amenazas, cómo empezaron las muertes. Y la muerte con la que se empezó aquí en nuestra región de Ancash fue con la del señor Sánchez Milla, que también se está investigando. Muchas personas cercanas al señor Sánchez Milla, personas que han conocido y que han sabido también, también ustedes supieron de cómo se dieron hipótesis de cómo fue el asesinato del señor Sánchez Milla, se está llevando a cabo, se están llevando investigaciones del asesinato del señor Sánchez Milla, así como el señor Boyasqui, igual que el Ministerio Público. Pero estamos esperando que les...